Abril Cisneros, La Tierna Vivo aquí en Las Vegas, Nevada. Yo canto desde que tenía 7 años y medio. Y desde ahí, no he parado de cantar. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Estoy ensayando todos los días, que me salga muy bien la canción que voy a cantar. Y todo con la ayuda de mi papá. Él siempre me ha apoyado en esto. Me puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder la soledad que han ido recogiendo a tu mirada. No le puedo mentir. Después de tanto error, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Urgada estrella, una decepción. No odio nada. Antes de ti, mi amor. Muchas gracias. Trece años nomás. Trece años tiene ella. Gracias. Hijo de qué chula. Tienes fialidad para cantar. Abril, qué chula. Trece años. Muchas gracias. Yo creo que para poder ponernos de pie, ya sabes, nuestro comentario, ¿verdad? Yo quiero que esta chica gane. Así es. Gracias. Maravilloso. Pues la verdad, la verdad, Abril, hay personas que definitivamente emocionan y conmueven y tú eres una de ellas. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los de las veces que más me he emocionado al escuchar a alguien cantar en las temporadas de Tengo Talento. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Están emocionados, muchachos. ¡Qué churro bravo! ¡Qué churro! Es la línea que andamos manejando en Talento. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. Ahí nomás. Ahí nomás. De verdad que quiero felicitarte, me quito el sombrero ante ti. Qué bárbaro, qué bonito color de voz. Felicidades para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues usted se ha de sentir bien orgulloso, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a su hija? Sí, me siento muy orgulloso y pues, ¿qué le puedo decir? ¿Y le hace falta la mamá? La mamá creo que está en Las Vegas. ¿No la apoya, verdad? Muy poco. Mira, Melissa, lo que te perdiste. Te perdiste mucho y espero que estés aquí para la próxima. ¿Usted ya no vive con la mamá de ella? No, ya no. ¿Y ya qué le dice? Yo no sé por qué la traes aquí. Sí, exactamente eso le dice. Sí, 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 ya, ya. Pero somos tercos, a veces se enoja con nosotros, pero aquí andamos. Sí, hombre, se enoja. Bienvenido, bienvenida. Aquí ya tengo talento. Trece años. Gran, gran acto. Una jinete. Trece años. Qué belleza.